Les doy la bienvenida a todos los que están acá, primero al señor Intendente Juan Pablo Rujinski, al señor Cravero, a Luis Sánchez. Bueno, gracias por venir acá. Este es el barrio Soldano Pauni, porque en realidad son los dos barrios, bueno, llamado ahora Raúl Alfonsín, que me tengo que acostumbrar. Gracias por estar acá, por la inauguración, que es muy importante, de tener las luces después de tanto, tanto, tanto tiempo que hemos peleado por esto, pero gracias a la municipalidad, porque... y un esfuerzo del señor que no lo nombré recién, al señor Jorge Baldi, que fue él también que nos ayudó, al señor Dupraz, que también fue el que se esmeró para hacer esto. Y bueno, también a la comisión de vecinos, que somos nosotros, y que falta también gente, obvio. Simplemente, gracias. Igual la obra falta, falta terminarla, ya lo van a decir por qué, pero esto es muy importante para este barrio, que hay un montón de gente, hay más de 100 personas. Me hubiese gustado que hubieran venido más vecinos, más vecinos, porque el barrio no somos nosotros los que estamos acá, son un montón más. Entonces, después, no, digamos, a la hora de decir, necesitamos tal cosa, no somos nosotros. Son las 100 personas que viven en este barrio. Gracias por lo que están, y gracias a todos los de la municipalidad, porque en este caso hicieron posible poder tener la vía blanca que tenemos hoy. Bueno, disculpen la afonía propia del clima reinante de lo que hemos hablado con el amigo acá, Oscar Perré, con Ricardo Alfonsín durante 48 horas. Imagínense lo que significa para mí venir a la inauguración de una obra municipal en un barrio que le hemos puesto el nombre de un presidente que nos dio la posibilidad a todo el país, a todos los habitantes, de vivir en libertad, de vivir en democracia, de respetar los unos a los otros, de insertar Argentina en el mundo. Estábamos totalmente alejados del mundo tal cual le ocurre hoy. Y hoy estamos acá, tendríamos que haber estado antes, pero las tareas municipales de todos los días postergan a veces una inauguración inaugurando una vía blanca que la necesitaban por dos cosas. Primero porque un barrio sin vía blanca no es un barrio. Y segundo por la seguridad de ustedes, la de sus hijos, la de sus abuelos, sus tíos, sus amigos que viven en esta querida barrio Raúl Ricardo Alfonsín. Es la primera etapa que la llevamos, la estamos cumpliendo acabadamente en base a lo que ustedes todos los meses, con el esfuerzo del aporte que hacen, vamos llevando adelante la obra. Se han invertido un millón quinientos mil pesos en esta obra desde que la iniciamos. Lo que significa que hemos puesto todos los pesos que ustedes, los vecinos, que aquí están representando a todos los otros, han puesto acabadamente y con mucha responsabilidad y quizá hasta con mucho sacrificio para poder tenerlo. Algunos nos dicen que falta la parte más importante, dicen, que es el cableado subterráneo. Y yo les digo como intendente, lo más importante es que ustedes tienen luz, seguridad y que nosotros hemos dejado para la última etapa, para poder tener la vía blanca cuanto antes, lo del cableado subterráneo, que seguramente le tocará a Jorge Cravero llevarlo adelante. No tengo duda. Con la ayuda de todos ustedes, poniendo todos los meses, como se han comprometido, el dinero para que esta obra se lleve adelante. Pero faltan muchas cosas por hacer en este barrio. No es solamente la vía blanca. sabemos que hay que mejorar las calles. Sabemos que tenemos que hacer de esta plaza una plaza y no un terreno baldío. Con caballos que seguramente a más de un vecino le molestarán. Y que nosotros lo hemos permitido hasta ahora, pero como tenemos un plan de parquización y de juegos y de cancha de fútbol para los chicos, tendrán que llevar los caballos a comer a otro lugar. Porque esto no es el campo ni la estancia de fulano de tal. Este es el barrio Raúl Ricardo Alfonsín, con seres humanos que necesitan vivir dignamente y no así como se está viviendo ahora. Tenemos también la suerte de que la avenida Arturo Ilia y Juan Domingo Perón se está repavimentando. Es otra gran cosa para ustedes. La salida de este barrio va a ser una de las salidas principales. Y en el proyecto que nosotros tenemos en el barrio que sigue, que hemos dejado un espacio verde para una escuela, significa que a corto plazo, con la ayuda del gobierno de la provincia, tal cual lo explica siempre el hoy gobernador electo, que es Esquiaré, que dice que ha prometido terrenos gratis para los vecinos de las varillas si gana el fulano de tal. Que ha prometido más gas para todos los vecinos de las varillas. Yo me digo, ¿qué pasa si ese candidato no gana? ¿No va a haber gas para las varillas? ¿No va a haber agua para las varillas? ¿No va a haber acueductos más grandes? ¿A dónde estamos? ¿En un país en democracia o en un país que no se sabe realmente vivir en democracia? Yo estoy seguro que Schiaretti va a venir acá cuando esté Cravero como intendente y va a tener que donar los terrenos que le prometió otro candidato porque no es un candidato. Esta es una ciudad progresista, una ciudad que cada día trabaja más, una ciudad donde toda la gente trabaja, produce y merecemos que se nos trate realmente como debe ser. Querido amigo del barrio Raúl Ricardo Alfonsín, ustedes decían barrio Soldano Pauni. Yo les digo que tenían razón porque estaban integrados como vecinos de obreros de Pauni, como compradores del terreno de Soldano. En el caso del terreno de Soldano, nosotros hicimos una gran inversión, lo tratamos de vender al mejor precio, a un precio que se llama de Tierra Social, y entonces ustedes pudieron hacerse la casa. Algunos con la municipalidad, otros con la cooperativa, otros solos, con el gran esfuerzo de ustedes, pero tenemos uno de los barrios que más ha crecido en los últimos tiempos en las varillas y que es realmente un orgullo para nosotros. ¿Por qué? Por todos esos chicos. Este es un pueblo que no decrece, este no es un pueblo de viejos, este es un pueblo de jóvenes que siguen trabajando en las varillas, que no tienen que irse porque no hay trabajo, y que también forman su familia y también tienen sus hijos que van a tener para el futuro un barrio que va a ser ejemplo, ejemplo de todos los barrios de la ciudad. Nada más, muchas gracias. Mucho simbólico, porque la luz ya se prendió hace mucho tiempo, en este momento se prenden, y vuelvo a repetir, falta mucho para hacer, pero la parte principal ya la hicimos. Gracias a Valdi, gracias a Luis Sánchez, gracias acá al amigo de la asesoría letrada, Claudio de Álbera, gracias a todo el personal municipal que trabajó en esto, y como vuelvo a decir, le toca a Cravero agarrar la posta y seguir trabajando por la comunidad de las varillas. ¡Gracias!